Cuando todo parece más difícil de absorber y el país hace esfuerzo por enfrentar la pandemia mundial por coronavirus, la naturaleza siempre sorprende con espectáculos maravillosos. Y es el que brindan por estos días los cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Advanter en la región de Los Ríos. Según datos proporcionados por la Corporación Nacional Forestal CONAF, en su último censo de aves se ha identificado 21.000 cisnes en el área, 5.000 más que el año pasado, lo que constituye todo un histórico récord. Para nosotros es sorprendente esta cantidad, ¿no es cierto? Habíamos tenido en abril del año pasado alrededor de 16.000 cisnes, por lo tanto, como le digo, es todo un trabajo mancomunado entre lo que tiene que ver con nuestro administrador de santuario y todas las personas que están trabajando alrededor de este santuario, como las principales comunidades humedales, centros humedales y también la Universidad Austral de Chile. La contaminación generada en el año 2004 por la empresa Celco en el Santuario produjo un verdadero desastre natural. El hecho ocasionó la muerte de aves y la emigración de otras a distintas localidades en la zona sur. Transcurrido los años y a raíz de una serie de transformaciones naturales, los cisnes y otras especies han comenzado a retornar. Yo creo que fundamentalmente se atribuye a que la biomasa que hay del luchecillo, el alimento primario de los cisnes y de otras aves herbívoras como la atagua, está en suficiente cantidad y en todo el humedal. De hecho, cuando el luchecillo empezó a recuperarse, entre los años 2012 y 2013, después de su casi desaparición completa del humedal del año 2004, a partir del 2012, coincidentalmente con la recuperación del luchecillo, la abundancia de los cisnes empezó a recuperar. El aumento considerable de estas hermosas aves en el santuario requieren aumentar la vigilancia y monitoreo en el área, ya que si bien hoy no es la celulosa, existen otras amenazas en el sector. Entre ellas destacan, por ejemplo, la modificación de las orillas, la presencia del visón que come huevos de los cisnes, que hemos visto, tenemos grabaciones que muestran cisnes, perdón, visón atacando un cisne vivo. Y a partir del año 2018, después de las primeras observaciones que realizó personal de CONAF sobre la depredación del lobo, sobre los cisnes, hemos estado estudiando esa amenaza. Saben que la área silvestre protegida del Estado, la mayoría de sus áreas silvestres de Chile, están con restricción de ingresos, ¿no es cierto?, y nosotros acá en la región de Los Ríos, son dentro de nuestras cinco áreas silvestres protegidas, está el acceso al público, está restringido 100%, y estamos viendo cómo se puede abrir prontamente, dependiendo de todo lo que tengamos del tema de COVID-19, que se cumpla el resguardo de nuestro guardaparque, y como usted bien decía, está restringido al uso del público en este momento, y siento que nuestros guardaparques sí están haciendo el trabajo, digamos, constantemente. El 2004 se produjo un aumento de cisnes de cuello negro en el lago Lanalwe, en la región del Bío Bío, y a contar del 2019, una disminución. Hoy, nuevamente las miradas están puestas en el santuario Carlos Advanter, donde las aves han regresado buscando un lugar donde vivir, descansar y aportar a la belleza natural de nuestro país.